Fue una final esplendorosa, que nosotros traíamos mucha juventud, con experiencias, nosotros éramos los veteranos, Sosa, Mora, Guzmán, era la gente joven, Chami Gareda, y la verdad que teníamos muchas ganas de quedar campeón en ese torneo de Copa que se hizo. Fue una final con mucha, mucha vibra positiva, en la cual nosotros pensábamos que podíamos ser campeones. Fue un pase de allá, un recentro, no me acuerdo si de Chami Gareda, se lo pasa allá a Chava Reyes, Chava Reyes me lo recentra de cabeza, y entro yo en el segundo poste, y de ahí la incrusto en la portería, y fue una satisfacción muy bonita con estadio lleno. Siempre fue con el 3 desde que tenía 15 años, en la Universidad de Guadalajara, desde la Juvenil de segunda, y siempre me debuté con el 3, con el Capi Peña que fue el que me debutó, me dio el número 3, y desde que tomé el número, jamás solté 3 en la Universidad de Guadalajara y en la Selección Nacional también.